Por primera vez en nuestra vida juntos, has sido tan cariñoso y me has dicho tantas palabras de amor. Y por primera vez desde que puse mis ojos sobre ti, he comenzado a pensar en mí. Eres el hombre de mi vida y ni un segundo dudo de eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Es hermoso! ¡Eres el hombre de mi vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Han estado bebiendo o qué? ¡Bien! ¿Estás contenta que ya llegó mamá? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Sí. ¿Qué? Huelen mal, papá.